Parecía un cuento de hadas, la historia de una niña y un sueño. Una niña rodeada de caballos descubre su verdadera pasión. Se convierte en una campeona nacional de Doma Ecuestri. La armonía y el movimiento se vuelve un acto de dos. Tras años de esfuerzo y dedicación, por primera vez en la historia, con María Inés, Colombia obtiene un cupo para participar en los Juegos Olímpicos. Una hazaña increíble. Solo participan jinetes de 11 países del mundo. La fantasía se vuelve realidad. Pero llegar a Londres no es fácil. Ir a los Olímpicos cuesta miles y miles de dólares que no tienen. Esta es una historia real. Entre todos podemos ayudar a darle un final de película, en el que María Inés y Kuperman entrarán a la pista de los Juegos Olímpicos en Londres con el tricolor nacional. No se pierda el desenlace de esta historia. No es así. No se pierda el desenlace de la humana. Sin base de los Juegos Olímpicos. México y 자주 haré raciénergie la Studería. Sí, yo soy Anupachts Orchhor, Ni Mali en la instructor. Pues tie as igual a las cosas. Pero no Seeis novelas. Adeló de los Juegos Olímpicos. Pozo, No te pierda pie con mi,